Haciendo imposible la ruptura del cerco, el 4 de febrero de ese mismo año, el duque de Alburquerque, al mando del ejército de Extremadura, llegaba a la isla de León incorporando sus tropas lancas. La tercera, la zona del puente Soacho, la cuarta, Marisma y la quinta, la zona del castillo de Santipendí. Esta sería la sexta de las actividades perronizadas. El vuelo se hace a unos 900 pies, que son unos 300 metros al mínimo, sobre el agua. Y aquí se verá una raya que está, que está dentro de la zona del castillo. Y aquí se verá una raya que está dentro de la zona del castillo. Y aquí se verá casi 30 metros, y aquí se verá que hace que también todo el agua. Y aquí se verá casi 30 metros, y aquí se verá casi 30 metros, y aquí se verá casi 30 metros. Y aquí se verá casi 30 metros, y aquí se verá casi 30 metros. Y aquí se verá casi 30 metros, y aquí se verá casi 30 metros. Y aquí se verá casi 30 metros, y aquí se verá casi 30 metros. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!